La OMS, referente al que han presentado casos a nivel mundial, pero esto es de acuerdo a la vigilancia epidemiológica de cada país, de cada estado y de forma local. Como lo reiteré hace un momento, estamos dentro de lo esperado en número de casos, no es necesario levantar una alerta o alarma, a nivel federal no ha habido ninguna situación de este tipo. Únicamente es la recomendación del uso de cubrebocas en lugares cerrados, con poca ventilación, con personas que estén con cuadros gripales o que uno presenta algún síntoma respiratorio, es como se recomienda el uso de cubrebocas, pero no es una recomendación obligatoria como para que puedan todos usar el cubrebocas y no estamos en un estado de emergencia en cuanto a COVID se refiere. Gracias.